Buenas tardes compañeras y compañeros regidores, vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de Cabildo convocada para las 15 horas del día de hoy viernes 24 de febrero del año 2023. Por lo anterior y con fundamento del artículo 60 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, solicito al Secretario Municipal continúe con el desahogo de la presente sesión. Con mucho gusto señor Presidente, muy buenas tardes regidoras y regidores, con fundamento en lo establecido en el artículo 60, párrafo primero de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, daré lectura al orden del día conforme al cual se desarrollará la presente sesión ordinaria de Cabildo. Como primer punto, lectura del orden del día, segundo punto, lista de asistencia, tercer punto, declaración de contar con el quórum legal, cuarto punto, asuntos a tratar que han sido enlistados como sigue. Inciso A. Lectura y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo del contenido de las actas de las sesiones solemnes de fecha 6 y 14, ambas del mes de enero del presente año, mismas que en archivo digital fueron enviadas mediante correo electrónico. Inciso B. Conocer los informes que rendirán los ciudadanos regidores respecto de las actividades realizadas en las comisiones edilicias que les han sido encomendadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Inciso C. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo de la propuesta que hará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza dar de baja y desincorporar 1.197 artículos inservibles, a fin de que sean entregados al organismo descentralizado denominado Servilimpia, de conformidad con el convenio de colaboración suscrito con fecha 30 de septiembre de 2021. Inciso D. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza la desincorporación de la de una fracción de un predio ubicado en la localidad de San José de Sal, de este municipio de Mérida, así como la celebración de un contrato de comodato con la persona moral denominada Fundación del Empresariado Yucateco Asociación Civil, respecto de la fracción del inmueble de propiedad municipal. Inciso E. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta que hará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza aceptar el porcentaje que se pretende adjudicar en concepto de herencia de la sucesión testamentaria del señor Fernando José Cárdenas Patrón a favor del Ayuntamiento de Mérida, respecto del predio número 490, letra C, de la calle 84, letra A, de esta ciudad. Inciso F. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta sacará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza celebrar diversos convenios con las personas morales, servicios profesionales de limpieza e higiene Pamplona, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Cooperativa de Recolección de Basura y Servicios Corbase, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Consañamiento Sana, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada y con el Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de Mérida, denominado Servilimpia. Inciso G. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta sacará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza celebrar un convenio general de colaboración con la persona moral denominada Asociación de Municipios Capitales de México, Asociación Civil. Inciso H. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta sacará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza celebrar un convenio de colaboración con la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán, CEPLAN. Inciso I. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta sacará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza la convocatoria 04, juntamente con las bases de siete licitaciones públicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas. Inciso J. Someter a consideración y en su caso aprobación por parte del Honorable Cabildo la propuesta sacará el Presidente Municipal, por la cual se autoriza al Presidente Municipal licenciado Renal Alberto Barrera Concha para ausentarse del Municipio de Mérida con motivo de su participación en la iniciativa denominada Convoy para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, Corredor California, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Inciso K. Entrega para conocimiento del Honorable Cabildo, de los informes de los organismos paramunicipales mismos que corresponden al mes de enero del año 2023. Como quinto punto del orden del día, asuntos generales. Sexto punto, mensaje final del Presidente Municipal en su caso y clausura de la sesión. Una vez que hemos dado cumplimiento al primer punto del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción segunda, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, pasaré lista de asistencia en cumplimiento del segundo punto. Renan Alberto Barrera Concha. Presente. Diana Mercedes Canto Moreno. Alejandro Iván Rus Castro, presente. Hilda Paulina Peniche Rodríguez. Álvaro Cetina Puerto. María Gabriela Vaqueiro Valencia. Rafael Rodríguez Méndez. Celia María Rivas Rodríguez. Raúl Fernando Escalante Aguilar. Áliz Adriana Patrón Correa. Ricardo Eligio de Jesús Asencio Maldonado. María Fernanda Viva Sierra. José Orlando Pérez Moguel. Gloria Kareni Valle Ricalde. Hago constar que la inasistencia de la regidora Gloria Kareni Valle Ricalde fue debidamente justificada ante la Secretaría Municipal. Gabriel Barragán Casar. Elisa Joana Zúñiga Arellano. Ana Gabriela Aguilar Ruiz. Fernando José Alcocer Ávila. Oscar Eduardo Medina Cruz. Muchas gracias. En razón de contar con 17 de los 19 regidores que integran este honorable cabildo y en cumplimiento del punto tercero del orden del día, solicito atentamente al ciudadano presidente municipal, declare legalmente instalado el cabildo para celebrar esta sesión ordinaria. Tiene el uso la voz, señor presidente. Gracias, señor secretario, solicitando las 15 horas con 23 minutos de este día viernes 24 de febrero del año 2023 y contando con el con el coro reglamentario, declaro legalmente instalado el cabildo del Ayuntamiento de Mérida para poder celebrar la presente sesión ordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Pasando al inciso A del cuarto punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del contenido de las actas señaladas previamente y con el fin de optimizar en el tiempo del desahogo de la sesión, me permito solicitar la dispensa en la lectura de las mismas. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que la solicitud de dispensa ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, procedo a poner a consideración de este honorable cabildo el contenido del acta de la sesión solemne celebrada el 6 de enero de 2023. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No habiendo intervenciones, se pone a votación el contenido del acta. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el contenido del acta ha sido aprobado por unanimidad. Seguidamente, procedo a poner a consideración de este honorable cabildo el contenido del acta de la sesión solemne celebrada el 14 de enero del 2023. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No habiendo intervenciones, se pone a votación el contenido del acta. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el contenido del acta ha sido aprobado por unanimidad. Continuando con el desahogo del orden del día y en cumplimiento del inciso B, me permitiré solicitar a los presidentes de las comisiones permanentes y especiales, se sirvan a entregar los informes correspondientes al mes en curso, lo anterior de conformidad con la fracción tercera del artículo 64 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y artículos 14, fracción decimoprimera, 55 y 61 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Para tal efecto, pasaré lista de las comisiones y de sus presidentes. Comisión de Gobierno, licenciado Renan Barrera Concha. Comisión de Patrimonio y Hacienda, licenciado Renan Barrera Concha. Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, hago constar la entrega del informe correspondiente. Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, regidora Celia Rivas Rodríguez. Comisión de Servicios Públicos, regidora Hilda Paulina Peniche Rodríguez. Comisión de Salud y Ecología, regidora María Fernanda Vivas Sierra. Comisión de Igualdad de Género, maestra Elisa Zúñiga Arellano. Y también hago constar que su inasistencia a esta sesión ya fue debidamente justificada ante la Secretaría Municipal y hago constar la entrega del informe correspondiente. Comisión de Cultura y Espectáculos, regidora Alice Patrón Correa. Comisión de Juventud, Deporte y Educación, regidor Rafael Rodríguez Méndez. Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, regidor Álvaro Cetín Apuerto. Comisión de Protección Civil, regidor Fernando Alcocer Ávila. Comisión de Organismos Paramunicipales, regidor Raúl Escalante Aguilar. Comisión de Participación Ciudadana, regidora Síndico Diana Canto Moreno. Comisión de Movilidad Urbana, regidor Álvaro Cetín Apuerto. Comisión de Grupos Vulnerables, regidora Gloria Careni Valle Ricalde. Hago constar también la entrega de la regidora Careni Valle. Comisión de Atención, Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional, regidora Paulina Peniche Rodríguez. Comisión de Comisarías, regidor Ricardo Eligio de Jesús, Asencio Maldonado. Comisión de Mercados, regidor Oscar Medina Cruz. Comisión de Mercados, regidor Oscar Medina Cruz. Comisión de Sustentabilidad, Regidora Gaby Vaqueiro Valencia Comisión de Límites Territoriales y Zonas Metropolitanas del Municipio de Mérida Regidora Síndico Diana Canto Muchas gracias a todas y a todos, recibidos los informes Se hace constar que se agregarán al expediente de la presente sesión Según lo dispone el artículo 49, fracción quinta Del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso C Del cuarto punto del orden del día Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra al ciudadano presidente municipal Gracias, señor secretario Le solicito atentamente la lectura del presente acuerdo La regidora Paulina Peniche Muy buenas tardes Acuerdo, primero El Ayuntamiento de Mérida autoriza dar de baja y desincorporar del dominio público 1.197 artículos inservibles de los cuales 1.113 corresponden a los inventariados Y 84 a los controlables no inventariables Todos registrados en la Subdirección de Patrimonio Municipal De la Dirección de Administración Esto, de conformidad con los listados que en el archivo digital han sido incluidos al presente instrumento Y con la documentación, soporte que se encuentra a disposición para consulta en la Secretaría Municipal Misma que será devuelta a la Dirección de Administración para los trámites conducentes Segundo, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Administración Para proceder con los trámites administrativos correspondientes A fin de dar de baja los bienes muebles mencionados en el punto primero de este acuerdo Así como para de conformidad con lo estipulado en el convenio de colaboración celebrado Con el organismo municipal descentralizado denominado Servilimpia Sean recogidos y trasladados a la citada paramunicipal Tercero, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Administración Para que informe al Cabildo respecto del cumplimiento del ordenado en el presente acuerdo Cuarto, dese por enterada a la Síndico Municipal de lo acordado en el presente documento A fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación Sexto, publiques este acuerdo en la Gaceta Municipal Dado en el Salón de Cabildo Rosa Torre González del Palacio Municipal Sede del Ayuntamiento de Mérida a los 24 días del mes de febrero del año 2023 Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, Presidente Municipal Licenciado Alejandro Iván Ruscastro, Secretario Municipal Muchas gracias compañera regidora Compañeras, compañeros, pongo a su consideración el presente acuerdo Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano A efecto de listar el orden de su intervención No habiendo intervenciones, procederé a pasar lista para anotar el sentido del voto Toda vez que los artículos 82, fracción primera, inciso B De la Constitución Política del Estado de Yucatán Y 41, inciso B, fracción novena de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán Establecen que para la aprobación del presente acuerdo Se requiere la mayoría calificada Renan Alberto Barrera Concha A favor Diana Mercedes Canto Moreno Alejandro Iván Ruscastro, a favor Hilda Paulina Peniche Rodríguez Álvaro Cetina Puerto María Gabriela Vaqueiro Valencia Rafael Rodríguez Méndez Celia María Rivas Rodríguez Raúl Fernando Escalante Aguilar Alice Adriana Patrón Correa Ricardo Eligio de Jesús Asencio Maldonado María Fernanda Vivas Sierra José Orlando Pérez Moguel Gabriel Barragán Cazares Ana Gabriela Aguilar Ruiz Fernando José Alcocer Ávila Oscar Eduardo Medina Cruz Muchas gracias De acuerdo con lo manifestado Declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad Aprobado el acuerdo Se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital Las copias simples del oficio ADM 178-02-2023 Signado por el director de administración De dos listados de bienes inservibles Del acta de la Comisión Especial de Administración Servicios Administrativos y Desarrollo Institucional Celebrada el 18 de enero de 2023 Así como un convenio de colaboración De fecha 30 de septiembre del 2021 Documentos que se agregarán al expediente De la presente sesión Según lo dispone el artículo 49 de fracción quinta Del reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Mérida Acto seguido Se somete a consideración el acuerdo enlistado En el inciso D Del cuarto punto del orden del día Por lo tanto le cedo el uso de la palabra Al ciudadano presidente municipal Gracias Secretario le solicito atentamente a la regidora Alice Patrón Nos auxilie con la lectura del presente acuerdo Con todo gusto alcalde Buenas tardes a todas y a todos Acuerdo Primero El Ayuntamiento de Mérida Autoriza la desincorporación de una fracción del predio Marcado con el número provisional 102 de la calle 14 letra A De la localidad de San José Sal de este municipio de Mérida Propiedad del mismo La cual se describe en la cláusula primera Inciso 2 Del contrato de comodato que se adjunta al presente instrumento legal Segundo El Ayuntamiento de Mérida Aprueba celebrar el contrato de comodato con la persona moral Denominada Fundación del Empresariado Yucateco Asociación Civil Respecto de la fracción del predio Marcado con el número provisional 102 de la calle 14 letra A De la localidad de San José Sal De este municipio de Mérida A que se refiere el punto primero de este acuerdo De conformidad con la documentación digital Que se adjunta al presente acuerdo Tercero El Ayuntamiento de Mérida Autoriza a su presidente y secretario municipal Asistidos de la directora del DIF municipal Para suscribir el contrato de comodato Y demás documentación que se requiera A fin de dar cumplimiento al punto segundo de este acuerdo Cuarto Dese por enterada a la síndico municipal De lo acordado en el presente documento A fin de cumplir con lo establecido en la ley de gobierno de los municipios Y en la ley de bienes, ambos del Estado de Yucatán Quinto Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación Sexto Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal Dado en el Salón de Cabildo Rosa Torre González Del Palacio Municipal Sede del Ayuntamiento de Mérida A los 24 días del mes de febrero del año 2023 Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha Presidente Municipal Licenciado Alejandro Iván Ruz Castro Secretario Municipal Es cuanto Muchas gracias compañera regidora Compañeras, compañeros Pongo a su consideración el presente acuerdo Si existiera algún comentario al respecto Sírvanse a levantar la mano A efecto de listar el orden de su intervención Tiene el uso de la voz El regidor Oscar Medina Muy buenas tardes compañeros Público que nos acompaña Medios de comunicación Que al día de hoy Están aquí En la sesión de Cabildo Revisando el contenido del acuerdo La fracción del PRI Tiene algunas observaciones Pero sobre todo Menciono que no estamos De acuerdo con esta Con este como dato Innecesario En este momento A favor de la asociación que lo solicita Por algunas consideraciones Que ahora procederé a exponer Se ha estado Promoviendo En este ayuntamiento Como un Ayuntamiento Abierto Municipio abierto Municipio que le pregunta A la gente Acerca De sus decisiones Y en este caso No se le preguntó A la gente Si está de acuerdo En que es el local Destinado A los adultos mayores Que en el caso De San José Tzal Que tiene una población Aproximadamente De seis mil personas Y que de acuerdo A la INEGI El diez por ciento Un poco más Son adultos mayores Pues hay allá Una población De seiscientos adultos mayores Que ya no tendrán Un espacio Para suyo Y propio Para desempeñar Ciertas actividades Cabe mencionar Que este lugar Funcionó Hasta dos mil veinte Con diversas actividades Pero la pandemia Sabemos que afectó A la población Adulto mayor Y con ello Pues se suspendieron Las actividades Y no El ayuntamiento Y sus diversas direcciones Lo dejaron allá Lleva Lleva Tres años Este 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 local Estas oficinas Este edificio Pues esperando Y no solo el edificio Sino adultos mayores Esperando Que se reanuden Las actividades Entonces a la gente No se le preguntó Y esto Trae a colación Porque bueno Todos los Regidores Que se encuentran aquí Presentes Recibimos un comunicado Por parte del Del comisario municipal Donde nos explica La necesidad De que ese Lugar Se rehabilite Para lo que es Que es Para que estén Trabajando allí Y desarrollando Actividades Los adultos Mayores De la comunidad Me sorprende Que tanto la dirección De desarrollo Social Como la dirección De salud Y bienestar Hayan manifestado Que no tienen Ningún proyecto Para esa comunidad Estamos hablando Del sur De la ciudad Y esto lo menciona La directora De desarrollo De desarrollo Social Y también En el caso Del director De salud De bienestar Nos dice Que tampoco Tiene proyecto Relacionado Con ese Previo Es terrible Que nuestras Direcciones Que se encargan De la atención Directa A las personas No tengan Ni un proyecto Ni hayan pensado En la comunidad Que es una De las comunidades Y comisarías Más grandes Más grandes De Mérida Vuelvo al tema De ¿Por qué no se le Preguntó a la gente? O sea Que en el norte De la ciudad Un parque Si le preguntamos A la gente Y en el sur De la ciudad No le preguntamos A la gente ¿De qué se trata esto? No que es una sola Mérida No que es más Por Mérida Esto Pues no habla bien De quienes están Conduciendo Y quienes están Tomando estas Estas decisiones Estamos de acuerdo Con que la asociación Siga trabajando allá Porque además Este cabildo Le aprobó Una cantidad Aproximada De tres millones De pesos Para que Desarrolle Sus actividades Y no tenemos Ningún problema Lo apoyamos Pero si además De eso Pretende Porque además Las actividades Que desempeña Ya son una o dos Recibí el último informe Hace unos minutos Donde nos relaciona Una serie de actividades Que solo están En papel De las fotografías Que exhibe En ese informe Solo una Es de San José Sal No estamos Tomando en serio Esto Cuando ese informe Debe ser Debe ser Entregado mensualmente A nosotros O a la instancia Correspondiente Y verificar Que se estén Haciendo ahí Las actividades Para eso Se dio Ellos Ellos tienen Ellos tienen Un local Allá Que rentan Y llevan A cabo Las actividades Esto del impulso A la música Que dicen Me parece interesante Pero si fuera verdad Lo único que hacen Es contratar A tres charangueros Para que apoyen Las diversas festividades De la colonia No lo digo yo Lo dice la gente Tuve la oportunidad De estar con las personas Y decían No queremos Queremos que se rehabilite A favor del adulto mayor Ahí estaban Unos vecinos Que sustentaron Este Promotores De morena Y decían ¿Cómo hace posible Que se dé esto? Digo No creo Háblenle a sus recibidores Y les digan Que no aprueben esto Queremos que esto sea Para el adulto mayor Otro Otro tema Es que Parte del expediente Tanto La síndico Como el presidente Municipal Pues deben Dar Y emitir Una constancia De que no es Servicio público Y nos dice aquí En el informe Que nos anexan Y lo firma El alcalde Y lo firma La síndico Municipal Y dice Es propicio citar Que en los archivos De la dirección De desarrollo urbano No se encontró Registro alguno En el que se establezca Utilidad pública Al predio que nos ocupa ¿Cómo que no? Si ahí dice Casa del adulto mayor No es nada más Un edificio ahí Puesto en el En medio del monte Es la casa Del adulto mayor Es una casa de día Donde Donde Las diversas actividades Fortalecían Y De una u otra manera Enaltecían A los adultos mayores Es por ello Compañeros Que les pido Que reflexionemos Este punto Le pido Al secretario Que Hagamos Una reflexión En este En este Punto Incluso Incluso Solicitarle Que lo Removamos De la lista De los puntos A tratar Hasta hacer Una reflexión Hasta platicar Con la ciudadanía Y que si ellos Están de acuerdo En llevar a cabo Las actividades De la Asociación Allá en ese lugar Que es un complejo Donde está El centro de salud Donde está la biblioteca Donde están Una serie De Un área Donde se realizan Estas actividades Este Artísticas Hay espacios Allá Hay muchos espacios Este no es el idóneo Este no es el idóneo Entonces Yo les solicito Que Reconsideremos Y que no Distingamos Al norte Si le preguntamos Y al sur No le preguntamos Porque esa Desnostación A la gente Vamos a preguntarle A la gente Y si ellos dicen Adelante Que se haga Apoyemos A esta A esta Este Asociación Si no Pues bueno Estaremos Cayendo En lo que ha Privilegiado En algunas ocasiones En el mayoriteo Pero yo creo Que aquí los compañeros Van a caminar San José Y ahí la gente Los estará esperando Ahí estarán Los adultos mayores Los hijos De los adultos mayores Los nietos De los adultos mayores Diciéndoles Ustedes Nos quitaron Un espacio Así que Se los dejo La reflexión Y hago esa solicitud Que Quitemos Este punto Y lo llevemos A la reflexión Y lo hagamos En el momento Correcto Es cuando Muchas gracias Compañero regidor Alguien más Que se hace Hacer uso A la voz Tiene el uso A la voz El regidor Ricardo Asensio Gracias Con su permiso Señor alcalde Compañeros Compañeras Solo quisiera Hacer una precisión Y disculpen Un poco Porque no puedo Hablar muy bien Pero Quiero Comentar Algunos Asuntos Que nuestro Compañero Que me antecedió Hizo comentar Todos Conocemos Muy bien El trabajo De la FEJAC La FEJAC Es una asociación Civil Que tiene No poco tiempo Tiene mucho tiempo Trabajando Para la gente Que menos Tiene Y sobre todo En San José Tiene proyectos Muy interesantes Y verdaderamente Nos consta Cómo lo han hecho Y cómo Han Puesto Todo su empeño Para apoyar A esta Comunidad Ahorita La intención Es Hacer más Intervenir Más Cooperar Más Con esta Con esta Solicitud De estas instalaciones Pues tienen unos Planes Interesantísimos No solo Deportivos Sino culturales Talleres Y niños Jóvenes Adultos También La precisión Que quería hacer Es de que Creo que se están Manejando mal Las cifras Pero aproximadamente Se calcula Que puede haber Unos 200 Adultos Mayores En la población Según Los números Del INEGI Y realmente Este Creo también Hacer una precisión Me extraña Que el regidor Que no te sede Haya usado Los términos En de que No se consulta En el sur Lo que se hace Y eso No es correcto Nos consta Porque incluso He estado yo Con mi compañero Regidor En las consultas Que se hacen Y todo el trabajo Que la gente Del sur Decide Sobre sus áreas Públicas Es algo Que lo hemos Vivido Personalmente Entonces Creo que no Está manejando Bien Esos temas Y por supuesto Que para nosotros En el caso Del cabildo No existe un Mérida del norte Y un Mérida del sur Existe un Mérida Y sobre todo Lo hemos demostrado Y el regidor Compañero Lo sabe Ahorita Con la aprobación Histórica De los apoyos Del ramo 33 Donde son más De 621 obras Y sobre todo Para las comisarías En un 67% Entonces Los señalamientos Son imprecisos Son vagos Son tendenciosos Pero realmente Nunca hemos dejado De ver A las comunidades Y su apoyo Hoy por hoy El trabajo Que la FEJAC Puede hacer En Sacocesal Es muy importante Y verdaderamente Creo que No nos debemos Confundir O tratar De confundir A la gente Y al público Porque lo único Que estamos haciendo Es darle un comodato No le estamos Regalando La infraestructura La infraestructura Sigue siendo Del ayuntamiento Al final de cuentas Lo que necesita Hacer Es apoyar Más A la gente De la comunidad Yo creo Que es Ser malagradecido Si nos oponemos A que Con un poco De esfuerzo Se haga más Por la ciudadanía Y los de Sacocesal Porque sería Una forma Muy egoísta De tratar Yo los Les invito A que votemos A favor Porque realmente Vamos a ayudar A la comunidad No seamos No seamos egoístas De este tipo De esfuerzos Gracias Es cuanto Tiene Tiene el uso De la voz Nuevamente El regidor Oscar Medina Gracias De nuevo Quiero Antes de dar Contestación A mi compañero Regidor Que antecedió Decir que por parte De la bancada Estamos de acuerdo En el trabajo Que desempeña La asociación Y para eso Tiene un local Allá Que renta Y que ahí Se han desempeñado Durante todo este tiempo Sus actividades Eso Estamos de acuerdo Y que Para ello También le aprobamos Los 3 millones 640 mil pesos Cuando dice El regidor Que me antecedió Que le extraña Pero no sé Por qué le extraña Porque yo no lo vi Y no he visto A nadie Preguntándole A la gente Allá Si quieren Que ese Lugar Destinado Para los adultos Mayores Que pueden ser 600 O pueden ser 200 Los que sean Cualquiera Número De adultos mayores Debe ser respetado Incluso Por quien ya está En esa edad De adulto mayor Entonces No debe extrañarnos Que nosotros Seamos Los que Traigamos A esta mesa El sentir De la gente Ellos quieren Ser escuchados Y por ello Venimos Y manifestamos Esta situación Entonces Nosotros no estamos De acuerdo No malinterpretamos Nada Si Es claro En el norte Se está preguntando Hay una plataforma A nadie Nos engañan Hay una plataforma Preguntándole A la gente Si quiere un parque O no Pero yo no he visto Esa plataforma Y si la hay Acepto mi error Si me muestran La plataforma Donde se le está Preguntando A la gente Si Quiere que ese Local De adulto mayor Se lo den A una asociación Me retracte Pero no existe Porque si no Ya estuviésemos allá Platicando Otros temas Así que Reitero La solicitud Compañeros Secretario Sería bueno Y a este Cabildo Lo ha caracterizado Le ha caracterizado La reflexión El analizar Los temas El dar Poner A la gente En primer lugar En el centro De las decisiones Y esto No debe ser La excepción No va a pasar Nada Si esto Lo analizamos Y en unos meses Se hace El comodato Porque además No solo es un tema De comodato Sino que tenemos Que sacar Este bien Del dominio público Al dominio privado Entonces Esas son las Consideraciones jurídicas Hay que tener en cuenta Entonces Por ello Reiteramos La reflexión De todos los que Estamos aquí En la mesa Para poder El día que tengamos Que caminar En San José ¿Sabes? Decirle a la gente Hicimos lo correcto Hicimos Lo que la gente Quiso Es cuanto Muchas gracias Regidor Tiene el uso De la voz El regidor Álvaro Cetina Gracias El patrimonio del municipio El alcalde lo explica Lo explica muy bien En cada uno De sus discursos Tenemos que considerar Desde luego Lo más importante A la ciudadanía Poner al centro De todo proceso De toda la política Pública Al ciudadano Y también Y también las cuestiones Y también las cuestiones Jurídicas Y sociales Que sea legalmente Viable Económicamente viable Socialmente viable Para que esté Todo en forma Hoy por hoy Además de escuchar A la ciudadanía Pues también Nos tenemos que Remitir a los datos Y en la población Que hay En la comisaría De San José Sal Pues hoy por hoy Hay una población De prácticamente Poco más Del 35% De niños Niñas Y adolescentes Que junto Con los jóvenes Que van De los 19 A los 30 años Pues prácticamente Son el 52% De la población En tema De adultos Antes de que lleguen A los 60 años Pues están En el 44% Más o menos Y en temas De adultos mayores Es el 4% Y aquí En una democracia Pues tenemos Que considerar Desde luego A la mayoría Pero nunca Nunca descuidar A las minorías Y es por eso Que las administraciones La La del alcalde Renan Barrera La anterior Pues inauguró El centro Armonía Donde están Todas las instalaciones Necesarias Para el adulto mayor Y la anterior Administración Del entonces Alcalde Mauricio Vila Pues también Inauguró El centro Renacer Por la importancia Que se le tiene Que dar En este municipio A los adultos Mayores En un centro Con las instalaciones Necesarias Para el correcto Apoyo Desarrollo De los adultos Mayores De este municipio En atención Al oficio Que nos comentan Que recibimos Todos Por parte Del comisario Que nuevamente Agradecemos Que esté pendiente De los asuntos Relacionados Con su comisaría Que como autoridad Auxiliar Bienarse Pues en manifestarnos Todas las necesidades Y todas las opiniones Que tengan De la sociedad Pues dentro De los considerandos Pues nos expone Que hay un Que hay un incremento En las matrículas Para primarias Matutinas Y despertinas Sobre todo Para estudiantes De pueblos vecinos Que no hay En la comunidad Programas De acompañamiento Psicológico Dirigido A los infantes Y a las juventudes Expresa la necesidad De general Impulsar talleres De educación sexual Prevención De la violencia Para padres Madres Tutores Docentes Así como nuevamente La población Infantil Y pues hoy Le tenemos Una buena noticia Comisario Parte de los Programas Que está impulsando La FEYAC Pues van En sostener Espacios de inclusión Social Con actividades Talleres culturales Deportivos Especializándose En el tema De los infantes De las niñas Niñas y adolescentes Y desde luego De los jóvenes De educación Para fortalecer La oferta De servicios educativos Detección De necesidades Educativas Ludoteca Promoción De la lectura También de actividades Culturales También del tema Productivo Para el mejoramiento De la economía local O sea Las peticiones Que usted está manifestando En su escrito Pues están plasmando En el programa Que tiene La FEYAC Y creo Que a través De las comisiones Que cada uno De estos Encabeza Y estoy seguro Que la presidenta De grupos vulnerables La regidora Karen Pues podemos Encontrar acciones Para de una Otra forma Pues Subsanar Aquí no es que Se esté dejando Atender Nadie está diciendo Que hay una atención Simplemente Hoy ese local No funciona No está habilitados De la pandemia Desde 2020 Y parte También De las obligaciones Que tenemos Como municipios Proponer mecanismos Para el correcto Aprovechamiento Y conservación Del patrimonio Del municipio Y hoy por hoy La propuesta Es prestarlo A una sociedad Que le va a dar Servicio A esa comunidad Porque nuevamente Reiteremos No lo estamos Regalando No es para Fortalecer El patrimonio De un ente Privado Porque este Inmueble No sale Del patrimonio Del municipio De Mérida Del ayuntamiento De Mérida Y solo es un Préstamo Por lo que resta De la administración Para que La fundación Del empresario Yucateco Que ya comentó Bien el regidor Asencio Pues todas las Actividades Que realizan Que son bien Conocidas De dominio Público Pues también Estemos en temas De diagnóstico De priorización Social De todo el tema Del diseño Participativo Etcétera Que tanto Los caracteriza Y es por eso Que haciendo Estas aclaraciones Pues invito A todas Y a todos Mis compañeros Regidores A estar a favor De que se siga Implementando Acciones En materia De desarrollo Social Y que bueno Que la ciudadanía Civil La sociedad Civil Organizada También se una A los esfuerzos Que todas Y todos Tenemos con Meridano No dejando De reconocer La deuda Histórica Que existe Con nuestra Zona rural Y sobre todo Con la zona Sur De nuestro Municipio Es cuanto Secretario Muchas gracias Muchas gracias Compañero Regidor Tiene el uso De la voz La regidora María Fernanda Vivas Bueno Gracias Muy buenas Tardes A todos Bienvenido Comisario Gracias por Acompañarnos El día de hoy A mí me gustaría Mencionar Y algo que Que me causa Un poco De cuestionamiento Estamos hablando De la FEJAC Como un proyecto Futuro Como algo que Estaría Integrándose En la comunidad Como lo que Se planea Lo que se va a hacer Cuando en realidad Como mencionan Gracias al Pues a la cantidad Monetaria Que se le entregó La FEJAC Ya debería estar Trabajando En la comunidad El regidor Asensio Mencionó Que nos consta El trabajo Que ha tenido Yo creo que A nadie le consta Más Que a las personas Que viven En la comisaría Y si tenemos Un comisario Municipal Que como dijo El regidor Hace muy bien En defender Los intereses De su comunidad Y nos expresó Tan explícitamente A través de un escrito Su inconformidad Con este acuerdo Fue porque La federación No está trabajando Como debía estar trabajando Porque si tuviera Todos los beneficios Que ustedes están mencionando Yo creo que El comisario Lo aplaudiría Y la gente Estaría contenta Y diría Bienvenidos Que vengan Vamos a hacerlo juntos Entonces Esa es la parte Donde también El regidor Mencionó Que siempre hay que Poner delante A la ciudadanía Y al contexto social Ahorita Como dijo Mi compañero Oscar No se les está Escuchando No hay una Escucha activa La ciudadanía La ciudadanía Y la comisaría Ya habló Está pidiéndonos Que los reconsideremos Que los tomemos En cuenta Hay muchas Méridas La del norte La del sur Porque ambos Programas Que mencionaron Como armonía Y renacer Están dentro De la ciudad Y las comisarías ¿Cuál es la importancia Que le damos? ¿Por qué le quitamos Estas instalaciones En las que el ayuntamiento A través de desarrollo Social Podría trabajar? Entonces aquí la pregunta Es ¿Los queremos Escuchar a ellos Y sus necesidades? ¿Que ellos Saben más que nadie El trabajo Que se realiza En las comisarías? ¿O vamos a decidir Por ellos Lo que creemos Que estaría bien Sin tomarlos En cuenta? Es cuando Gracias Muchas gracias Regidora Tiene el uso La voz El regidor Gabriel Barragán Gracias Muy buenas tardes Alcalde Compañeros Regidores Ciudadanos Que nos ven Por las plataformas Y los medios De comunicación Y obviamente Muy interesados En este punto Que son Las autoridades Auxiliares De la comisaría San José De Salma Dado que La propuesta De mi compañero Con la argumentación Que dio Oscar Medina De tratar De quitar Del orden Del día Este punto Precisamente Para que Hay una reflexión Y al ver Que no se da Este Yo quisiera Complementar Lo dicho Por Mi compañero Oscar Medina Y mi compañera María Fernanda En donde A uno De los actores Principales En esta discusión Que estamos teniendo Me parece Que la autoridad Municipal Está haciendo Un flaco Favor A la fundación De la empresaria Yucateco Yucateco Y le voy a decir ¿Por qué? La fundación De la empresaria Yucateco Desde el 2016 Está En esa comunidad Existe una Metodología De programas Comunitarios Que efectivamente Como bien dice Mi compañero Nos fueron enviados Tres minutos Antes de las Tres de la tarde El día de hoy Una metodología Que se basa Precisamente En pasos Para los que Conocen El trabajo Comunitario Y que del 2017 Al 2019 Estaban en el paso Del diseño Participativo Era el momento Todo indica Que en ese diseño Participativo No aparecía Esta Solicitud O este Deseo Del ayuntamiento De otorgarles Este comodado Y hacían su trabajo Como lo vienen Haciendo Yo le pediría A la fundación De la empresaria Yucateco Que independientemente Que este acuerdo Como también Lo comentó El compañero Oscar Que seguramente Se aprobará Por mayoría Este Aún así Se nega a firmar El convenio Con respecto A este comodado Y se los digo Porque no puede ser Posible Que se esté Trabajando Comunitariamente Sobre todo Con la etnia Indígena Porque son Los originarios De San José Y se les imponga En un trabajo Comunitario De participación De niños De jóvenes De madres De familia Hagan Hagan que el trabajo De la fundación Se vaya A pique Y su Vamos a llamarlo Así Este Su gran responsabilidad Social Que es un elemento Actuante De la La feyac Se vendrá Si este Cabildo Autoriza Este acuerdo Solo nos queda Decirle a la feyac Que en esa Comprensión Comunitaria Que tienen De cómo se hace El trabajo Comunitario No acepten Este predio Y que dejen A la comisaría Decidir sobre Nosotros no estamos Como fracción Hablando mal Del trabajo Que se viene Realizando Desde 2016 Y que cada dos años Se ha ido Actualizando El convenio Por cierto Convenio Que termina Este año Convenio Que termina Este año Nosotros No decimos Que Se dejen De hacer Cosas Decimos Que en la responsabilidad Que tenemos Como autoridad Municipal Y los bienes Que son Del municipio Y los meridianos Y de los habitantes De esta ciudad Sirvan para lo que son A través de los programas Del propio ayuntamiento Hablaba mi compañero Álvaro Cetina Que pues por ejemplo En el caso De centros De adultos mayores Hay otros dos En la ciudad Bueno Que el sistema De desarrollo social Del municipio Atienda Este local Y por supuesto Que vaya la feyaca A hacer actividades Adicionales A las que pueda hacer La comunidad No entendemos El por qué Necesariamente Tiene que haber Un comodato Afirmado Cuando hay Una autoridad Municipal Que representa Ciudadanos Y que gotó Y que ganó Por el voto Mayoritario De la gente De San José Y que quieran Y que quieran imponer Esta decisión Cuando ya se han Manifestado En contra Hagamos en este sentido Y le pido Ojalá Y nos estén Sintonizando La feyac Es el brazo Es el brazo social Del consejo Coordinador Empresarial Del estado Yucatán Empresarios Comprometidos Con nuestro estado Empresarios Que quieren Ir mejorando No nada más Al estado Sino En su comunidad Si esto Está resultando Precisamente En un problema Con la misma Comunidad En la que Supuestamente Se quiere Forjar Comunidad Absténganse Entonces De firmar También ustedes El convenio Aún así En mayoría Se ha aprobado La fracción Del PRI Como les han dado Cuenta Está en contra Por estos Razonamientos Que hemos estado Dando Es cuanto Muchas gracias Muchas gracias Compañero Regidor Tiene el uso De la voz El regidor Rafael Rodríguez Gracias Muy buenas tardes Compañeras Compañeros Regidores Julio Que nos acompaña Medio de comunicación Nada más Para puntualizar Algunos aspectos Que se han venido Tocando En esta mesa Honorable mesa De Cabildo Mencionan Que el tema De la inclusión Para adultos Mayores Como bien dijo El compañero Álvaro Cetina No estaríamos Siendo Totalmente Incluyentes Si no tomamos En cuenta A las niñas A los niños A los adolescentes A los jóvenes A los adultos Y parte De los trabajos Que la FEYAC Llevará a cabo Pues es Inclusión infantil Juvenil Reducir la brecha De exclusión educativa Salud comunitaria Fortalecimiento De vida comunitaria Y por qué digo esto Porque han mencionado En múltiples ocasiones Que no se ha escuchado A la comunidad Nada más Les comento En el año 2022 En junio Se hizo un ejercicio De gobierno abierto Entre el INAI Entre el Ayuntamiento De Mérida Y entre la sociedad Silvia Organizada Entre ellos Salieron temas Como La falta de educación La falta de salud Y sobre todo La atención Al alcoholismo Y la drogadicción Entonces De aprobar esto Estaríamos Abarcando precisamente Esa escucha social Que se hizo Y que es público O si no También se los comparto Con mucho gusto Porque es un trabajo Que hizo la sociedad civil El órgano garante De transparencia Y por supuesto El ayuntamiento Así que hablar De no Que no existe La escucha Pues sería aventurarse Mucho en las Declaraciones Que aquí se realizan Y Que estarían Demeritando Tanto la función Del ayuntamiento Como la función De la sociedad civil Organizada Así que Con este par de temas Para puntualizar Quiero dejar muy claro Que si existe el estudio Con mucho gusto Les repito Se los alcanzo Y también es público En la página Del INAIP Y es consultado Para todas y todos Así que es cuanto Gracias regidor Tiene el uso La voz La regidora Ana Gabriela Aguilar Muchas gracias Muy buenas tardes Tengan todas Y todos Efectivamente Compañero regidor Existe el estudio Pero ese estudio Que señala La falta de educación La falta de atención A la salud Y la atención En el tema De alcoholismo Y drogadicción No se lo solicitan A la FEIAC Lo solicitan A la autoridad A la autoridad municipal O a la autoridad estatal Efectivamente Con la participación ciudadana Con las organizaciones Perdón Perdón regidora Le solicitaría yo Por favor Al comisario Que no intervenga En la sesión Si nos puede esperar Atrás De la De la barra de madera Por favor No No es donde usted Quiera Es donde yo le diga Es donde yo Le diga Afuera Del recinto Se lo pido Si no vamos a tener Que utilizar La fuerza pública Pero Pero en que Perdón Si me permite Señor presidente La sesión es pública Puede permanecer Atrás de la valla Por favor Adelante Solo están El personal Acreditado Por favor Comisario Si me puede acompañar Atrásito Del taburete Con mucho gusto Ahí puede permanecer Le pediría A las personas Que no tienen Que ver Con la sesión Que por favor Se puedan retirar De la parte Que está exclusiva Para el personal Del ayuntamiento Presidente ¿De qué manera Interimita Permítame Si Se acercó A la mesa De Cabildo Entregar documentos No está autorizado Para hacerlo Es un principio De respeto A la mesa Pero yo no he terminado A ver Si me permite Señor secretario Por favor Si me permite Por favor Vamos a continuar Ya que se retiró El personal Tiene el uso De la voz La regidora Ana Gabriela Y después El regidor Orlando Por la alusión Que hizo Gracias Secretario Aquí Las solicitudes Y regresando Al tema De las necesidades Que tiene La propia Comisaría Si ya Tenemos el estudio Hay que hacerlo Y hay que hacerlo Como autoridad Municipal Y la FEYAC Es una colaboradora De la autoridad Municipal Tan es así Que aprobamos Por unanimidad El recurso Que se ha estado Ejerciendo Por parte De la FEYAC Aquí lo que Señalamos Es que Hagámoslo Como autoridad Municipal Apoyemos Y que sea Coadyuvante La FEYAC En estos temas Tan necesarios Y tan importantes Para la propia Comisaría Es cuanto Gracias Regidora Tiene el uso De la voz El regidor Orlando Pérez Moguel Muchas gracias Compañeras Compañeros Regidores Público Que nos ve Por los medios Y de los que están Asistiendo Al recinto Rosa Torre De Cabildo De Mérida En alusión Al compañero Regidor Que si pregúntele Que si Yo de verdad Discúlpeme Pero Este En lo personal No me pidió Recibir nada Asentó En la mesa Y aquí está Y doy acuse De eso Que aquí está Que lo comparto Y nos Lee usted Que nos puede haber dicho Porque no Persona No pidió nada En ese sentido Si quiero Mantener un orden Donde quiero Dejar muy claro Que tenemos Una premisa Dentro de lo que es La Bancada Delicia De Morena Que definitivamente Dentro de las Atenciones Prioritarias Del plan Nacional Que baja Para cuestiones También para Municipios Y zonas Rurales Como esta En Municipios Como Mérida Que La comisaría De San José El Sal Nunca Nunca Vamos A pasar por alto Que los pueblos Originarios Indígenas Reciban Apoyos Gubernamentales Y De la Sociedad Civil Organizada Porque Porque nos Interesa Eso Que puedan Recibir Beneficios Para ellos Luego Entonces Luego Entonces Si Es para Ellos Como hemos Dicho Para el bien De todos Primero Los pobres Y en ese Sentido Si hay Una agrupación Que va A contribuir A que no Eroguemos Más Recursos De este Municipio Y que puedan Ser ejercidos Por ellos Erogados Y subsanados Por ellos En ese Edificio Que bueno Porque lo hemos Dicho acá Y hemos Coincidido En eso Que mientras Menos le cuesta Al municipio Que reciba Más gente Beneficios Adelante No voy a Ponerme En una manera Egoísta Que porque No Estás Haciendo A capricho A capricho No dejemos Con ese Beneficio Dejemos Sin ese Beneficio A la mayoría De la población Que hoy Pudiera estar Sujeta En eso Que todavía Vamos A transitar En una Votación En este Cabal Eso es lo que Quería dejar Bien claro Y perdón Que me extendí Porque realmente Nada más a mí Había contestado Que aquí No No se me entregó Nada Solo es hacer Con una persona Ok Con el respeto Debido Constatamos Que es el Comisario Municipal De San José Pero no En lo personal No Es cuanto Muchas gracias Regidor Antes de continuar Con el Desahogo Del orden Del día En las Intervenciones Me ha solicitado El ciudadano Presidente Municipal Ponga A consideración Del cabildo Si el asunto Está suficientemente Discutido Voy a proceder A esa votación Y conforme Al resultado De la votación Estaremos Ya Continuando Con el desahogo De la sesión En tal virtud Someto a consideración De este honorable Cabildo Si el asunto Se encuentra Suficientemente Discutido Los regidores Que estén a favor Sírvanse a manifestarlo Levantando la mano Los regidores Que estén en contra Sírvanse a manifestarlo De la misma manera Ok Entonces Se declara Que el asunto Está suficientemente Discutido Y voy a proceder A la votación Procederé A pasar lista Lo debe saber El artículo Está en la ley De gobierno Y está suficientemente Discutido Ya se sometió A votación Y entonces Me voy a permitir Pasar lista Para anotar El sentido Del voto Toda vez Que los artículos 82 Fracción primera Inciso B De la Constitución Política Del Estado De Yucatán Y 41 Inciso B Fracciones Novena Y decimoprimera De la ley De gobierno De los municipios Del Estado De Yucatán Establecen Que para la aprobación Del presente acuerdo Se requiere La mayoría Calificada Por lo tanto Voy a proceder A mencionar Sus nombres Para anotar El sentido Del voto Renan Alberto Barrera Concha A favor Diana Mercedes Canto Moreno Alejandro Iván Ruz Castro A favor Hilda Paulina Peniche Rodríguez Álvaro Cetina Puerto María Gabriela Vaqueiro Valencia Rafael Rodríguez Méndez Delia María Rivas Rodríguez Raúl Fernando Escalante Aguilar Alisa Adriana Patrón Correa Ricardo Eligio De Jesús Asencio Maldonado María Fernanda Vivas Sierra José Orlando Pérez Moguel Gabriel Barragán Casares Ana Gabriela Aguilar Ruiz Fernando José Alcocer Ávila Oscar Eduardo Medina Cruz Muchas gracias De acuerdo con lo manifestado declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por mayoría calificada de votos Aprobado el acuerdo se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples del proyecto de contrato de comodato de siete oficios y de una constancia de no servicio público documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión según lo dispone el artículo 49 fracción quinta del reglamento de gobierno interior del ayuntamiento de Mérida acto seguido se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso E del cuarto punto del orden del día por lo tanto le cedo el uso de la palabra al ciudadano presidente municipal Gracias señor secretario le solicito atentamente a la regidora Ana Gabriela Aguilar nos auxilie con la lectura del presente acuerdo Muchas gracias señor alcalde nada más antes de empezar el punto de acuerdo en asuntos generales manifestaré que lo que acaban de hacer ha sido una ilegalidad al artículo 29 del reglamento de gobierno interior del municipio nada más límítese al punto por favor señor presidente usted me interrumpió cuando yo estaba hablando y no pidió el uso de la palabra acuerdo primero el ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar el porcentaje que en concepto de herencia le fue asignado respecto del predio número 490 C entre paréntesis 490 letra C de la calle 84 A entre paréntesis 84 letra A de esta ciudad esto derivado de la sucesión testamentaria del señor Fernando José Cárdenas Patrón promovido por los ciudadanos María Fernanda Cárdenas Medina María Cristina Gamboa Ávila Fernando José Cárdenas Gamboa Luis Ernesto Cárdenas Gamboa Hugo Cárdenas Gamboa e Iliana Medina Ramírez en el cual el ayuntamiento de Mérida, Yucatán fue llamado a juicio en su carácter de heredero según el expediente número 436 diagonal 2020 del índice del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del estado lo anterior de conformidad con la documentación digital que se anexa al presente acuerdo segundo el ayuntamiento de Mérida designa a la licenciada en derecho Teresa Guadalupe Borges Escalante como asesora jurídica apoderada en términos de los artículos 105 y 112 del código de procedimientos familiares para el estado de Yucatán a quien se faculta para representar al citado ayuntamiento de Mérida en cada una de las etapas del juicio de sucesión testamentaria del señor Fernando José Cárdenas Patrón radicado bajo el expediente número 436 diagonal 2020 del índice del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer departamento judicial del estado autorizándola con el objeto de acudir a las audiencias que sean fijadas en el juicio de referencia y realice la aceptación del porcentaje que en concepto de herencia le fue asignado al ayuntamiento de Mérida respecto del predio número 490 C entre paréntesis 490 letra C de la calle 84A entre paréntesis 84 letra A de esta ciudad tercero el ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación necesaria a fin de que se dé cumplimiento a lo acordado en este documento cuarto dése por enterada la síndico municipal de lo acordado en este documento a fin de cumplir con lo establecido en la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán quinto este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación sexto publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal dado en el salón de Cabildo Rosa Torre González del Palacio Municipal sede del ayuntamiento de Mérida a los 24 días del mes de febrero del año 2023 atentamente licenciado Renan Alberto Barrera Concha presidente municipal licenciado Alejandro Iván Rus Castro secretario municipal muchas gracias regidora compañeras compañeros pongo su consideración el presente acuerdo si existiera algún comentario al respecto sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención no habiendo intervenciones se pone a votación el acuerdo referido los regidores que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando la mano muchas gracias según lo observado declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad aprobado el acuerdo se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples del expediente relativo al juicio de sucesión testamentaria del señor Fernando José Cárdenas Patrón y del oficio DGSAJ 246-02-2023 signado por el subdirector de asuntos jurídicos documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión según lo dispone el artículo 49 fracción quinta del reglamento del gobierno interior del ayuntamiento de Mérida acto seguido se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso F del cuarto punto del orden del día por lo tanto le cedo el uso a la palabra al ciudadano presidente municipal gracias señor secretario le solicito atentamente al regidor Orlando Pérez nos auxilie con la lectura del presente acuerdo con gusto alcalde acuerdo primero el ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar convenios para el otorgamiento del subsidio parcial del derecho y o la tarifa según corresponda por el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos o basura de origen doméstico en favor de los usuarios en dicho servicio en el municipio de Mérida con las personas morales que a continuación se señalan uno sociedad cooperativa de recolección de basura y servicios Corbasa sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable dos saneamiento sana sociedad cooperativa de responsabilidad limitada tres servicios profesionales de limpieza y higiene Pamplona sociedad anónima de capital variable y cuatro con el organismo municipal descentralizado del ayuntamiento de Mérida denominado Servilimpia lo anterior de conformidad con los respectivos convenios y anexos cuya documentación digital se adjunta al presente acuerdo segundo el ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar convenios de pago por la prestación del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos de origen doméstico generados por los habitantes de las zonas clasificadas como marginadas y o escasos recursos así como por las personas inscritas como jubilados y pensionados en las escuelas públicas inscritas en el programa Escuela Limpia en el municipio de Mérida y en los centros de desarrollo comunitario y de atención múltiple sin fines de lucro inscritos en dicho programa con las personas morales que a continuación se señalan uno servicios profesionales de limpieza y higiene pamplona sociedad enorme de capital variable dos sociedad cooperativa de recolección de basura y servicios corbasa sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable tres saneamiento sana sociedad cooperativa de responsabilidad limitada y cuatro con el organismo municipal descentralizado del ayuntamiento de Mérida denominado Servilimpia lo anterior de conformidad con los respectivos convenios y anexos cuya documentación digital se adjunta al presente acuerdo tercero el ayuntamiento de Mérida instruye a la dirección de finanzas y tesoría municipal para realizar los pagos en los términos de los convenios mencionados en los puntos de acuerdo que proceden que preceden pero cuarto el ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal asistidos del director de servicios públicos municipales para suscribir los convenios a que se refiere los puntos primero y segundo de este acuerdo quinto este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y sexto publiques el presente acuerdo en la Gaceta Municipal dado en el salón de Cabildo Rosa Torre González del Palacio Municipal sede del Ayuntamiento de Mérida a los 24 días del mes de febrero del año 2023 atentamente licenciado Renan Alberto Bárbara Concha Presidente Municipal Licenciado Alejandro Iván Ruz Castro Secretario Municipal Muchas gracias compañero regidor compañeras compañeros pongo a su consideración el presente acuerdo si existiera algún comentario al respecto sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención no habiendo intervenciones perdón falta una regidora en un momentito sometemos a votación sincera opa s a en un momentito va a madame en un momentoito de su intervención Bien. Continuamos con el desahogo de la sesión. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital. Las copias simples de ocho proyectos de convenio referidos al pago y al subsidio del servicio de basura, así como de sus listados correspondientes. De dos oficios suscritos por el subdirector de asuntos jurídicos, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso G del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra al ciudadano presidente municipal. Gracias, señor secretario. Le solicito atentamente a nuestro síndico municipal, Diana Canto Moreno, nos auxile con la lectura del presente acuerdo. Gracias, alcalde. Acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar el convenio general de colaboración con la persona moral denominada Asociación de Municipios Capitales de México, Asociación Civil, el cual tendrá por objeto la mutua colaboración entre las partes mediante la participación del municipio en las diversas actividades que lleva a cabo dicha asociación, con el propósito de profesionalizar y fortalecer la administración municipal en beneficio de los habitantes del municipio. Lo anterior, en los términos señalados en el convenio de colaboración que en archivo digital se adjunta al presente acuerdo. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza al presidente y secretario municipal para suscribir el convenio de colaboración a que se refiere el punto primero de este acuerdo. Tercero, el acuerdo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su directora de finanzas y tesorera municipal para que se lleve a cabo los trámites correspondientes para dar cumplimiento a los dispuestos en la cláusula segunda, inciso 2.5 del convenio general de colaboración, materia de este acuerdo. Cuarto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Quinto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado, en el Salón de Cabildo Rosa Torre González, del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 24 días del mes de febrero del año 2023. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal. Licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Muchas gracias, compañera síndico. Compañeras, compañeros, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Bien, no habiendo intervenciones, vamos a aguardar un momentito que se reincorpore el regidor Ricardo Asencio para proceder a la votación correspondiente. Gracias. 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 Bien, continuamos con el desahogo de la sesión. Los regidores que estén a favor del punto de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Los regidores que estén en contra, sírvanse a manifestarlo de la misma manera. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por mayoría de votos. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital, las copias simples del proyecto de convenio referido y del oficio DGSAJ 252-02-2023, firmado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos. Documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso H del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra al ciudadano presidente municipal. Gracias, señor secretario. Solicito al regidor Oscar Medina, nos auxilio con la lectura del presente acuerdo. Buenas tardes, acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a celebrar convenio de colaboración con la Secretaría Técnica de Planación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán, el cual tendrá como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes a fin de coordinar las acciones de transferencia de conocimientos del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño PBR-SED, mediante capacitaciones y asesoramiento entre esta autoridad municipal y la mencionada Secretaría Técnica. Lo anterior, de conformidad con el proyecto de convenio que en archivo digital se adjunta al presente instrumento jurídico. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal, asistidos del titular de la unidad de planeación y gestión, para suscribir el convenio a que se refiere el punto de acuerdo que antecede. Tercero, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. En el salón cuarto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en el Salón de Cabildo Rosa Torre González, del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 24 días del mes de febrero del año 2023. Lentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal. Licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Muchas gracias, compañero regidor. Integrantes del honorable Cabildo, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital, las copias simples del proyecto de convenio de referencia y del oficio DGSAJ 24802-2023, signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso I del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra al ciudadano presidente municipal. Gracias, señor secretario. Le solicito atentamente al regidor, arquitecto Fernando Alcocer, nos auxilie con la lectura del presente acuerdo. Con mucho gusto, señor alcalde, compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. Acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mérida aprueba la convocatoria 04 con las bases de las licitaciones públicas, números OC23-FICON-4414-028 OC23-FICON-4414-029 OC23-FICON-4414-030 VT23-FICON-6151-031 VT23-FICON-6151-032 VT23-FICON-6151-033 y VT23-FICON-6151-034 relativas a obras que se realizarán con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal consistentes en la construcción de cuartos para baños, dormitorios, pisos y techos firmes, cocina, tanques sépticos para sanitario, así como para la rehabilitación de revestimiento de calle y construcción de calles en diversos domicilios de las colonias Sununcán, Emiliano Zapata Sur 3, Santa Rosa, Jacinto Canec y Plan de Ayala Sur y en las comisarías de Cauquel y Sununcán pertenecientes a este municipio, lo anterior de conformidad con la documentación que en archivo digital se adjunta al presente acuerdo. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación que se requiera para el cumplimiento de este acuerdo. Tercero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Obras Públicas para realizar los procedimientos a que se refiere este acuerdo, así como para suscribir toda la documentación correspondiente a los mismos. Cuarto, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal para realizar las acciones que deriven de lo aprobado en el presente instrumento legal. Quinto, la Dirección de Obras Públicas informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado de los procedimientos derivados de este acuerdo. Sexto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Séptimo, publiques el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo Rosa Torre González del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida a los 24 días del mes de febrero del año 2023. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, Presidente Municipal. Licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, Secretario Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, compañero regidor. Compañeras, compañeros, pongo a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse a levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo en versión impresa y digital las copias simples de la convocatoria 04, juntamente con las bases de siete licitaciones públicas de la relación de acciones de obra pública a realizarse y del oficio D.O.P. D.I.R. G.C.O. 288-2023, remitido por el Director de Obras Públicas. Documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso J del cuarto punto del orden del día. Por lo tanto, le cedo el uso de la palabra al ciudadano presidente municipal. Gracias, señor secretario. Solicito atentamente el auxilio en la lectura del presente acuerdo al regidor Rafael Rodríguez. Muy buenas tardes, señor alcalde, secretario, compañeras y compañeros. Acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza al presidente municipal, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, para ausentarse del municipio de Mérida del 27 de febrero al 4 de marzo del presente año, con motivo de su participación en la iniciativa denominada Convoy para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, Corredor California, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida, por Ministerio de Ley, designa al secretario municipal, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, como encargado del despacho de la presidencia municipal durante la ausencia temporal del presidente municipal, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, como consecuencia del expuesto en el punto de acuerdo que antecede. Tercero, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en el Salón de Cabildo Rosa Torre González, del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 24 días del mes de febrero del año 2023. Atentamente, licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, secretario municipal. Descuento. Muchas gracias, compañero regidor. Compañeras, compañeros, ponga a su consideración el presente acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse a levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. No habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo, en versión impresa y digital, las copias simples del oficio DEP 2480-22, suscrito por la Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de la Agenda de Actividades. Documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Seguidamente, se procede a dar cumplimiento al inciso K del cuarto punto del orden del día, para lo cual hago constar que los informes de los organismos paramunicipales serán enviados mediante correo electrónico. Una vez realizado lo anterior, se hace constar que los referidos informes se agregarán al expediente de la presente sesión, en versión impresa y digital, junto con los acuses de recibo respectivos, que para tal efecto será el correo mediante el cual fueron enviados. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49, fracción quinta, del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Agotados los asuntos a tratar previamente listados, se pasa al quinto punto del orden del día, asuntos generales, por lo que si algún regidor desea hacer uso de la voz, me permito solicitarle levantar la mano para enlistar el orden de su intervención. Tiene el uso de la voz la regidora Ana Gabriela Aguilar. Muchas gracias, secretario. Como lo mencioné minutos antes, quiero señalar que en este cabildo fuimos testigos de una ilegalidad, ya que mis compañeros Fernando Alcocer y Gabriel Barragan, que habían solicitado el uso de la palabra, no se les dio. Y esto, de acuerdo al artículo 29 del Reglamento de Gobierno Interior del municipio de Mérida, en el que señala que el secretario municipal, al término de las intervenciones, el secretario municipal preguntará si el punto está suficientemente discutido. Y en caso de no ser así, se reanudará la discusión punto y seguido. Una vez hecho lo anterior, el secretario municipal preguntará si el asunto está suficientemente discutido y en su caso se someterá a votación. En caso de que ningún regidor pide el uso de la palabra respecto al asunto a tratar sobre algún punto del orden del día, se declarará el asunto suficientemente discutido y se procederá a la votación de conformidad con este reglamento. Efectivamente, mientras que nosotros tengamos tema para hablar, puntos de discusión, no podremos ser coartados en el uso de la voz de esta máxima mesa de discusión municipal. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Si me permite, señor presidente, creo que justo se cumplió con lo que menciona el artículo 29 de la ley del reglamento de gobierno interior. Había concluido ya la intervención del regidor Orlando Pérez, me parece, y el alcalde, el presidente municipal, me solicitó preguntar, haciendo uso de esa facultad que me otorga el artículo 29, si el asunto está suficientemente discutido para que como resultado de la votación determinábamos si continuábamos o no con las discusiones o las intervenciones. justamente se dio en un tema de votación donde la mayoría del cabildo determinó que el asunto efectivamente estaba ya suficientemente discutido y se procedió a la votación tal y como lo señala el artículo 29 del reglamento de gobierno interior. Es cuanto. Tiene el uso de la voz nuevamente la regidora Ana Gabriela Aguilar. Gracias, secretario. Señala el propio artículo 29 al término de las intervenciones y estas intervenciones no habían concluido y cuando se señala que en su caso se someterá a votación se refiere al punto de acuerdo. No, de ninguna manera, este artículo 29 señala que ustedes con su mayoría van a discutirnos y nos van a aplicar la ley Mordaza en esta mesa de cabildo. Es cuanto. Gracias, compañera regidora. Reitero, la intervención ya había concluido. Si no, dígame usted qué sentido tiene otorgarme a mí esa atribución de preguntarle al cabildo que con la mayoría determine si el asunto está suficientemente discutido o no. ¿Qué sentido tiene? Dígame usted. Es cuanto. Tiene el uso de la voz nuevamente. ¿No le da la facultad a usted, secretario municipal, de preguntar si ya no vamos a seguir hablando, si ya nos van a callar a la oposición? El sentido que le da a este artículo 29 del reglamento de gobierno es que una vez que haya estado suficientemente discutido, dice, en caso de no ser así, se reanudará la discusión. O sea, si no se ha terminado de discutir, se reanudará la discusión. Una vez que se haya preguntado y que ya no se haya reanudado la discusión, el secretario municipal entonces preguntará si el asunto está suficientemente discutido y en su caso se someterá a votación. Es cuestión de interpretación hacia su favor como ya en otras ocasiones lo ha hecho. Pero la interpretación conforme a la ley, al reglamento, perdón, es esta, la que se señala. Esto no puede suceder. No pueden de pronto quitarnos por la mayoría. Sería muy benéfico para la mayoría de este cabildo de pronto quitarnos el uso de la voz como lo fue hoy para dejar de discutir los asuntos que nos interesa y que somos parte igual en esta mesa, estos 19, en este caso 17 regidores. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, compañera regidora. ¿Alguien más que sea hacer uso de la voz? Bien, pues no habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, procederé a pasar al sexto punto del orden del día, por lo que solicito atentamente al ciudadano presidente municipal, emita si así lo dispone su mensaje final y declare clausurada esta sesión ordinaria de cabildo. Tiene el uso la voz, señor presidente. Gracias, señor secretario. Quiero agradecerle a las regidoras y regidores sus aportaciones el día de hoy y reiterarles el compromiso como alcalde y también junto con el secretario, la síndico y los regidores de guardar el respeto a esta investidura que es el cabildo. El cabildo es plural y nadie es dueño de la verdad absoluta. Y en ese sentido, existen responsabilidades y facultades que como bien ya mencionó el señor secretario, alguien tiene que moderar el debate y la discusión y el señor secretario, por ley, está facultado para poder hacerlo. También es responsabilidad de todos, independientemente de quien sea o a favor o en contra de que esté, de cuidar que el recinto se pueda respetar. Hemos tenido en ocasiones anteriores, se los digo porque he sido tres veces alcalde de esta ciudad, momentos en los cuales el debate ha elevado los ánimos de quienes intervienen y se lo pongo como antecedente porque sí tuvimos en alguna ocasión a un regidor del PRI que quiso incluso agredir físicamente a un servidor en una sesión. Y viendo que se pudiera repetir que los ánimos se puedan elevar en esta circunstancia, pues sí me parece preocupante que entrando ya a tiempos que pudieran ser de ánimos electorales, se busque o se pretenda generar mayor confrontación, mayor división y mucha mayor falta de armonía en un grupo edilicio que está obligado a garantizar que así sea. Insisto, independientemente de quien sea o con la postura que venga, nadie puede violar esta sala de Cabildo y especialmente de este salón de Cabildo Rosa Torre que muy airosa y orgullosamente nombramos los que aquí dicen defenderla. Siendo las 16 horas con 57 minutos de este propio día viernes 24 de febrero del año 2023, declaro clausurada la sesión ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí aprobados. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.